Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más. Esto es Mundo Maldini. Ya sabéis que, como siempre, hay jornada de liga y siempre hacemos el equipo ideal de la jornada de liga. Ha habido partidos tremendos. Esa derrota del Real Madrid ante el Betis. Tenéis dos vídeos sobre ese partido en la derrota del Villamarín del Real Madrid. Tenéis también un vídeo sobre el Barça-Real Sociedad. Esa victoria apurada y la verdad que con un juego bastante discreto del Barça ante la Real Sociedad, que tampoco ha creado demasiado peligro. Ha habido grandes partidos. El Getafe no pudo pasar del empate a cero en casa ante el Celta. El Atleti Bilbao hizo un gran partido en Valladolid. Va a haber representantes de todos en este equipo, prácticamente de todos los equipos. Gran partido Atlético de Madrid-Sevilla. Así que vamos a arrancar ya, porque tenemos un once hoy un poquito especial con tres centrales. Vamos allá. Bueno, bueno. Quedan once jornadas para el final del campeonato. Un campeonato espectacular, la verdad. Es verdad que los dos primeros están pinchando mucho, tanto Real Madrid como Barça. Es difícil decir quién puede ser campeón porque quién puede pinchar más. Es evidente que van a seguir pinchando porque no están bien ninguno de los dos. Lo cierto es que el Celta está poco a poco saliendo del pozo. Empató ante el Getafe en un campo muy difícil, porque el campo de Getafe ya sabemos que es muy difícil. Y empató sobre todo por el gran partido de Rubén, de su portero. Hizo un par de paradas magníficas. Una de la primera parte fantástica, una pelota por arriba, que era un golazo. Y al final yo creo que Rubén... Me gustó mucho también Héctor Fernández en el Levante-Granada, pero al final me voy a quedar con Rubén. Va a ser mi portero en el Celta porque fue clave en el empate del Celta ante el Getafe en un partido que luego, como sabéis, el Getafe se quedó con 10 y aún con 10 acabó apretando en el tramo final. Ojo al próximo partido porque no van a estar ni Arambarri ni Maximovic en el Getafe. Va a ser importante la baja de esos dos jugadores en el próximo partido del Getafe. Pero bueno, es la columna vertebral del equipo. Empate a cero y para mí Rubén el mejor. Vamos a jugar con tres centrales. No ha habido laterales al uso, digamos, que me hayan gustado mucho de esta jornada. O sea, no ha habido ningún lateral que me haya... Emerson del Betis estuvo más o menos bien, pero tampoco me parece que hiciera un partido fantástico. Así que vamos a jugar con tres centrales. Esto es como si sale Bárbara San Antonio, si no la purísima Concepción. Como decía el chiste, pues esto es igual. Si no hay buenos laterales, jugamos con tres centrales y metemos carrileros. Y se ha acabado. Así que vamos con Sidney, que va a ser mi central por la derecha. Insisto, tres centrales vamos a jugar hoy y uno va a ser Sidney, que marcó un golazo. Es verdad que luego hizo un penalti, una jugada en la que hubiera sido gol. Yo creo que no le culpo demasiado por ese penalti. Culpo más a Bartra por el inicio de la jugada, pero no a Sidney. Y marcó un golazo. Ese disparo que saque aquí a la escuadra, espectacular. Un disparo impresionante para ese golazo del Real Betis, que fue el 1-0. Así que Sidney creo que hizo un gran partido, la verdad. Defendió bien también, marcó ese golazo. Así que Sidney va a ser uno de mis tres centrales. El otro va a ser Murillo, porque insisto que hizo un buen partido defensivo. No es fácil defender al Getafe. El Celta salió a Getafe a perder tiempo, salió a intentar aguantar el empate a cero. Lo consiguió gracias a Rubén y también a Murillo, cuya llegada al Celta ha sido fantástica. Ha sido realmente un alivio para el Celta de Vigo, la llegada de Murillo a un nivel muy alto. Así que Murillo, en ese empate a cero del Celta, va a ser también otro de mis jugadores como centrales. Y el tercero, ojo que el Leganés sigue vivo. El Leganés han vendido a sus dos delanteros principales, a Nesiri y a Bred White. Pero sigue vivo, porque ganó en Villarreal. Un partido que además remontó con un jugador que desde luego va a estar en Bionce y para mí ha sido el jugador de la jornada. Pero también voy a colocar a Siobas. Siobas estuvo bien en el Leganés. Siobas estuvo bien, hizo un buen partido el central griego. Es un central que no es rápido, pero muy contundente por arriba. Y me parece que en esa victoria tan importante del Leganés y tan inesperada, probablemente del Leganés en Villarreal, fue clave. Siobas clave. Bueno, aquí tenemos un problema. No tenemos laterales, vamos a poner carrileros. Y vamos a poner a jugadores que no son habituales ni siquiera de carrileros, pero que me han gustado mucho. Por ejemplo, por la derecha vamos a poner a Roberto Torres. Va a ser un equipo muy ofensivo. Vamos a colocar aquí a Roberto Torres. Roberto Torres de Osasuna, que marcó el gol de penalti además y que estuvo francamente bien. Está haciendo una muy buena temporada a Roberto Torres. Me está gustando mucho el juego de Roberto Torres en Osasuna de Pamplona. Y me parece que tiene que estar en el equipo. Osasuna al final le ganó al español. Una victoria clara y una victoria desde luego muy importante para Osasuna. Y es un auténtico mito de Pamplona, Roberto Torres. Así que va a estar en mi equipo, Roberto Torres. Y por la izquierda vamos a poner a Ocampos. Ocampos, el jugador del Sevilla que hizo un buen partido. Vamos a poner de carrileros también. A ver, aquí estoy yendo un poco contra mi propia forma de entender el juego de Ocampos. Porque me gusta mucho más Ocampos en la derecha. Pero hoy le voy a acomodar de carrilero izquierdo a Ocampos. Porque también puede jugar por la izquierda. Así que Ocampos va a jugar en la izquierda. En este equipo de la jornada. Estuvo bien. Hizo un buen partido el Sevilla. Sacó un empate que creo que la segunda parte Atlético de Madrid mejoró bastante. Le pudo ganar. Pero hizo un buen partido. Y me gustó bastante Ocampos en el Sevilla. Vamos a colocar aquí a Unai López. El jugador del Atleti de Bilbao. Que marcó un golazo además. Vamos a colocarle aquí de pivote a Unai López. Me gustó su partido. Me parece que estuvo francamente bien. Marcó ese gol en esa gran victoria de Atleti de Bilbao. Que va a tener por supuesto otro jugador más. Para disfrutar aquí en Atleti de Bilbao. En esa victoria en Valladolid. Pero Unai López me gustó mucho. Creo que está haciendo una buena temporada de Unai López. En este partido fue Vesca suplente. Jugó él ahí en el pivote. Y estuvo francamente bien Unai López. Vamos a ir colocando jugadores más arriba. El hombre de la jornada ha sido sin duda Oscar Rodríguez. Sin ninguna duda. El jugador que tiene una pierna derecha fantástica. En el Leganés. Me gustó muchísimo su partido. Marcó los dos goles. El primero es un golazo. Luego el segundo es de penalti. Pero creo que Oscar Rodríguez. Que está siendo titular. Porque muchos partidos no lo era. Está siendo titular. Yo recuerdo cuando entró en la segunda parte. Ese partido ante la Real Sociedad. Que marcó ese golazo de falta. Que le dio los tres puntos al equipo. Ahora ya sí es titular. Lo está siendo. Y está siendo un hombre clave en el Leganés. En este intento de remontar. De salir del pozo del Leganés. Y la verdad que me gustó muchísimo su partido. El partido de Oscar Rodríguez. Me gustó muchísimo Fekir. El jugador del Betis. Fekir estuvo también a un nivel altísimo. Yo disfruto mucho con Fekir. ¿Para qué os voy a engañar? Disfruto muchísimo con el juego de Fekir. Y le voy a colocar aquí. Prácticamente de segundo punta a Fekir. Porque me gustó muchísimo su partido. O sea, es un futbolista. Yo se lo decía Michael en la transmisión de Movistar. Jugadores de los que quedan pocos ya. Jugadores de los que disfrutas. De los que pagas una entrada por ver. Cómo aguantaba la pelota. Ese disparo que tuvo con la izquierda. Que hizo un paradón curto espectacular. Cómo se manejó en tres cuartos de campo permanentemente. Cómo la buscaba. Cómo la escondió en el tramo final de partido cuando el Madrid apretaba. En fin, Fekir hizo un partido formidable. Yo estaba convencido que Fekir iba a lucir en España. Porque es un jugadorazo. Y estaba convencido de que se iba a ganar a la hinchada del Real Betis Balompié. Y nos quedan dos jugadores. Y uno va a ser Canales. Canales, por supuesto. El jugador del Real Betis Balompié. Que estuvo muy bien. La verdad que Fekir jugó en cualquier posición de la media punta. Y Canales jugó un poquito más por la izquierda en esa posición. Desde luego, además, llegó también Tello en algunos momentos. Me gustó mucho. Canales aguantó la pelota. Fue un jugador de mucho talento. Está haciendo un temporadón. Hay momentos en los que tuvo que bajar atrás a recibir. A ayudar al equipo. Porque, lógicamente, Edgar es un jugador lento. Jugando de pivote. Y le costaba bastante. Y ayudó bastante en la salida. Pero me gustó muchísimo el partido de Canales. Y tampoco ha habido un delantero que se haya salido en esta semana. No ha habido ningún jugador que haya, digamos, estado por encima de los demás. Así que me voy a quedar con un delantero que creo que he metido pocas veces. Menos de las que merece en el once de la jornada. Y es Iñaki Williams. Que marcó su gol en Atleti Bilbao. Delantero rapidísimo. Es verdad que con pocos espacios le cuesta mucho más. Eso es verdad. Cuando los rivales están atrás le cuesta mucho más. Cuando hay espacios es un jugador que se maneja mucho mejor. Pero Iñaki Williams para mí estuvo francamente bien en el Atleti Bilbao. En ese buen partido del Atleti de Garitán. En esa gran victoria en Valladolid. 1-4. Así que va a ser Iñaki Williams mi delantero centro. A ver. Una semana que no pongo a Messi. Hizo un partido muy flojo Messi en el Barça. Del Madrid no pongo a nadie. Fue un partido muy flojo del Madrid. Quizá podía haber puesto a Courtois. Por las paradas que hizo. Pero yo creo que tiene más mérito Rubén. Que además sacó el empate a cero. Al final al cabo el Madrid acabó perdiendo el partido. Ya veo que no ha habido laterales que me hayan gustado demasiado. No ha habido un delantero centro que haya estado por encima de los demás. Es curioso porque es un once sin ningún jugador del Madrid. Del Barça y del Atlético de Madrid. Lo cual demuestra que ninguno de los tres está bien. Realmente. Podría haber entrado Piqué. Pero ninguno de los tres está bien en este tramo final de campeonato. Vamos a repasar el once. Rubén del Celta en la portería. Tres centrales. Sidney del Real Betis. Murillo del Celta. Siobas del Leganés. Unai López del Atleti de Bilbao. Este va a ser Roberto Torres de Osasuna y Ocampos del Sevilla. Aquí colocamos ya a Óscar Rodríguez del Leganés. El mejor jugador de la jornada para mí. Canales del Betis. Fekir del Betis. Y Iñaki Williams del Atlético de Bilbao. Este es mi once. ¿Qué opináis? ¿Quién quitaríais de este once? ¿A quién pondríais? ¿Quién se me ha olvidado? ¿Quién es una barbaridad que no esté? Hay siempre muchos comentarios. Y nos quedan once jornadas. Once vídeos como este. Gracias por estar ahí. Mundo Maldini. Semana Grande de Champions. Un abrazo. Chao, chao, chao. 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 Chao, chao.